Desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estamos haciendo presencia hoy aquí con los jóvenes para el lanzamiento formal de la Plataforma Nacional de Juventudes donde todos los territorios del país están representados. Con ellos vamos a estar trabajando conjuntamente y especialmente desde nuestro sector para llevar la tecnología a las regiones. Por eso a través del Ministerio de las TIC le hemos garantizado la conectividad a todos los jóvenes delegados para que puedan trabajar en escenarios virtuales de toma de decisión e incidencia. Hoy la ministra nos mencionó la entrega oficialmente de sincares, equipos tecnológicos para miles de estudiantes a nivel del país y ese es un gran logro porque permitirá seguir vinculando a nuestros jóvenes a nivel del país, no simplemente a un sector sino a toda la población en general. Para mí este evento es súper importante porque es un trampolín para la juventud del país. Creo que desde aquí se tejen todos los liderazgos, esto es un evento histórico. Después de tantos años la Plataforma Nacional hoy es una realidad. Así que de verdad animamos a todos los jóvenes del territorio para que se sumen a estos espacios de participación, para que ejercen sus derechos y así mismo puedan mostrar que los jóvenes marcan la diferencia en este país. Te invito a que participes de los grupos juveniles, de las plataformas, de los consejos municipales de juventud que se eligen este 5 de diciembre. Participemos jóvenes y apoderemos también de la democracia y podamos crear nuevas ciudadanías juveniles. Es un gran paso que hace la juventud a nivel nacional en la implementación de las políticas públicas en los territorios que verdaderamente haya una incidencia por parte del gobierno nacional. Es muy importante generar conectividad para promover la equidad y reducir las brechas digitales. Sabemos que la tecnología es el alcance para nosotros como jóvenes. ¿Por qué no llevar buenos mensajes desde estos entes, desde estas plataformas digitales? Los invitamos a todos los jóvenes a que no les den miedo a salir. Ser brillantes, resilientes y a triunfar.